Ahora, ¿será que habrá sus subtítulos en español? Si no, no voy a tener que traducir y yo no soy tan bueno traduciendo. Sí, en efecto. Me acaban de responder. Sí, hay subtítulos. Se llama Lothric. Ahora sí leo, güey. Donde convergen las tierras transitorias. No, estoy arruinando la voz de ella, güey. Ustedes lean, chav... ¿Qué es eso? ¿Quién no me ha construido eso, güey? A la madre. ¿Esa fue toda la cinemática? No es cierto, güey. ¿Cómo va a llegar a la cinemática de Dark Souls 2? Ok, no cuesta. ¿Quiénes serán los señores de la ceniza? Aldrich. Saint of the Deep. Oye, no le puse dificultad a este, güey. ¿Viene con una dificultad ya puesta? Saren's undead legion. The Abyss Watchers. Ya se ha cambiado la categoría. ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es esa mamada? ¿Qué come? ¿Qué come para mantenerse vivo? A ver. Es gigante, güey. Y no hay ni un bicho ahí. Los lords van a abandonar sus tronos. Y los inciendrados van a acercarse. Almas. Ok, tiene sentido entonces. ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es esa mamada? Y así es. ¡Hala! ¿Hay creación de personaje? Yo ni sabía Decirle Silver sería algo muy irónico Porque toda su armadura está así Entonces, queda bien, queda bien, queda bien Silver, género Ok, cambia, vamos a ver cómo se ven las chavas Pero honestamente voy a ser un vato, güey ¿Quién no me deja ver? Ah, porque tiene una armadura y da igual, entonces Edad, joven Sí, güey No, si es el 3 ya debería estar anciano En el número 1 debería estar joven En el segundo maduro y en el tercero ya un viejito, güey Clase Hay diferentes ¡What the fuck! ¡A la madre! Yo pensé que nada más había Esto Es mucho más profundo de lo que parece, entonces Guerrero Uy, este me gusta más que el caballero, güey Ladrón Un cuchillo, güey ¿Tú crees que voy a matar a un gigante con un cuchillo? Sácate a bañar, dijera el quebo, güey Es de rango, güey, según yo Pero no sé si usa maná Va a necesitar pociones Y no sé qué chingadera Entonces no sé, güey Desnudo y de origen desconocido O bien era un loco incomprensible O lo privaron de toda pertenencia al enterrarlo Y nada más tiene... Ah, es nivel 1 Todos tienen un nivel ya No voy a hacer esto, chas Sería muy troll Mira, es en mujer El heraldo, el caballero y el guerrero Son los que más me llamaron El caballero se ve súper chido, güey Bro Vikingo, güey Rostro Ay, también lo puedo construir Plebeyo Se ve horrible de viejito, cabrón Pero quiere decir que ya soy un guerrero A sus ojos A la madre Donald Trump Ese es el que más normal se ve ahorita What the fuck Soy un guerrero, güey Así es que tengo que ir Corpulento Superior Bello Grueso Porque somos hombres Musculatura Musculoso ¿Dónde es esto, güey? ¿Qué está cambiando? ¿Qué? ¿Es la nariz? LOL Es el argentino Ah, la madre Está bien barbón ahora ¿A qué? En barbilla roja Así, güey Con la mera biblia en la frente, cabrón Ok, ¿dónde vamos a salir? En un cementerio, obviamente Tenía que ser ¿Dónde más iba a salir, bro? No me digas que soy yo El que está saliendo de esa lápida ¿A poco estaba muerto, güey? ¿Quién me dejó ahí? O nada más me... Ah, es muy buena idea Esconderse en una lápida Para que los zombies En la noche no te maten Voy a dormir ¿Dónde? Cubierto por una piedra A huevo Cementerio del cenizador Ok, a la madre Se mueve como flash este cabrón Yo pensé que iba a estar Mucho más lento el güey Pero mira nada más A la madre ¡No! ¿Qué hice? Apreté X y se tomó una poción Ataque normal con RB ¡Boom! Ataque normal Ese fue el ataque más pesado Que he visto en toda mi vida Ok, este es el ataque normal Este es el fuerte ¡Boom! Entendido Fijar, soltar blanco ¡Ay! No mames ¿Cómo que lo fijo? ¡Espera, mi hijo! No he encontrado El botón para fijar Y creo que está muy alto esto B para retroceder L Más B para rodar Ok Chingao clavado Que se le echa ¡Uh! Ok, ¿por qué vino mi alma por acá? Pero había otro camino Por el otro lado, güey Siento que quiero ir por aquí Nomás porque sí A huevo, carnal Robar restos Alma de cadáver olvidada Yo te llevo a la paz, compañero Ya está trajeteado, se supone, ¿no? A huevo ¡Bitch! Choto Ah, con uno se muere encima ¿Y me está yendo muy mal? ¿Qué pedo? Me lo llevé Hola Otra alma Ah, frasco de cenizas de estos Sale, vale Siguiente mensaje ¿Qué nos dice? Guardia con LB Left Guardia Ok, ya vi ¿Es tu primera vez en Dysos? Así es Detrás de un enemigo golpe crítico Entonces, lag of focus Y luego Macarena Supongo que así habla mi jugador, ¿no? Macarena Me gusta que me dicen que no tiene dificultad Órale ¿Qué? Pírate, Choto ¿Estoy quemando o qué pedo? ¿Quién eras tú? Oye, y mi escudo no cubre ni verga, entonces Ok, tío Creo que me voy a tener que tomar una poción ya, eh Está mucho más desintuitivo de lo que creo yo los controles ¿No vayas para allá? ¿Por qué no? ¿Un minibus? ¡Qué chido, carnal! Una poción primero, güey Vámonos Entonces Vamos a ver Hola ¡Ay, papá! Ya no me pegues ¡Espérate, Choto! ¿Qué? No quería usar poción Quería pegar Ya me van a partir toda mi madre aquí, eh No me voy a morir, güey No me voy a morir Poción ¡No! ¡Hay poción! ¡Qué verga! No me sigues, ¿verdad? ¿Verdad que no me sigues? ¿Verdad que no me sigues? Corre, por favor Dude No tengo ni una vida ¿Cómo me curo, güey? Si tuviera el heraldo Me hubiera podido curar Ok Hazle target, hazle target ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Chingada madre! Es la primera, güey Bueno, al menos ya me dieron mis tres posibilidades ¡Ah! ¡Se reinicia todo el pedo! ¿Por qué? Ok Ok, dude En todos los juegos que yo he jugado X es un golpe Y B también, ¿no? ¿Por qué aquí se golpea con el right y left? Apuesten, güey ¿Cuántas creen que me va a tomar esta madre? ¡A la madre! ¡Hola, chuto! ¡Qué verga! ¡Wey! Ah, no ven mi vida Yo les dije que en dónde me iba a poner Me están matando, hijos Aguanten Tengo que moverme de este güey ¡Chinga tu madre! Quería pegar con X otra vez ¿De qué juego tengo pegado el hecho de que X es un golpe? Creo que es Hollow Knight Hollow Knight era el golpe con X Por eso es que cada vez que veo un cabrón Le pego toda X y me toma la pinche poción ¡Viene, viene! Acá se arma, chat Ya lo vi ¡Bitch! Es fácil, güey Es fácil, es fácil Aguas, aguas ¿Dónde viene el golpe? Güey, la vida que te bajan es una mamada Y creo que bloquear ni me serviría Fíjate ¿Y dónde está la música? A ver Yo quiero un Epic Boss Fight Music Ya me estoy volviendo más adepto en el combate, güey Ya estoy acostumbrándome al hecho de que X es poción Es lento, pero ahí vamos, güey Dos muertes nomás ¡Chinga de la madre! Ya giro Tiro mi poder ¡Ahhh! Uno Pum Pum Vámonos Bien esquivada Uno Dos Vámonos Qué buena esquivada Pum Pum Vámonos ¡Vámonos! Madre mía, Willy No, no, no Quiero hacerme para atrás Quiero tomar una poción también Acá tomo una Total que nada más cura en la mitad de la vida Aquí se arma, chat Voy a tirar poder Más tiempo, más tiempo Ya, 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 ya Tampoco te pases, tampoco te pases Tampoco te pases, hombre Uno Dos Tampoco te pases, tampoco te pases Buena esquivada, bro Let's go Ajá Ese para atrás Muy bien Ahora tengo dos pociones, chat Otra vez ¡Ahhh! Se arma, se arma, se arma ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! ¡Uno más! ¡BOOM! ¡Let's go! Mira nomás, güey Me vas a necesitar como 10 tuyos para matar uno de mí, por Dios Bitch One shot Estoy fideado ya Güey, vi ese pinche pico de la montaña y pensé que era mal fight Pero no es ¿Qué es esto de acá? Prender hoguera Hoguera encendida Checkpoint ¡Uy! ¡Qué bueno, güey! Ya no tengo que matar otra vez Entonces me tiro Para que me revivan el checkpoint Y me dé toda la vida ¡Qué inteligente soy! ¿Qué? ¿De qué no? ¿Por qué se ríen? ¿Ya viste cómo se hizo? Tengo todo, güey Tengo todo ¿Sólo descansa? ¡Qué estúpido! Pero las risas no faltaron Que yo pueda hasta ahorita No es un cofre, es un ataúd más bien Pero si me subo ahí Ah, por eso me decía que saltar Y salto para allá Con left ¡Suelta! Con B corres Ah, cabrón Si me echó para atrás Ah, ya lo vi ¡Lol! Buena, buena, buena ¡Ya! ¡Hola, madre! Ok, 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 ok Vámonos Sálta, hijo ¡Let's go! Igual no caí Ese es el último intento, chaval Soy un bebé, güey Estoy aprendiendo a caminar apenas No se burlen, ¿ok? Nunca me había jugado a este juego, güey Vámonos ¡Boom! ¡Chinga! Go Go, 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 go ¡Power Ranger! ¡A huevo, carnal! ¡Let's go! Fragmento de Titania Vale Cronofox Falló su habilidad Ok ¿Quién es ese de allá, papá? Se ve como una estatua Pero es obviamente el jefe Ningún cuarto de ningún juego Es circular Si no hay un jefe aquí ¡Oh! ¿Qué le está saliendo? ¡Guácala! Tiene pusto infección, compañero Yo que tú No sé, güey Ve al simi o algo así Porque... ¡Hala! Vámonos ¡Ay, güero! Hola ¿No me dio el arma a mí? ¡No me dio nada! ¿Me puedo cubrir? Voy a hacer esto, güey ¡Cubrir! ¡Sí me puedo cubrir! ¡Let's go! ¡Fuck! Ahora sí hay música de jefe, güey Tiene un sweep ¿Por qué no le puedo hacer target? Así le puedo hacer target Dos golpes seguidos Uno Un putazo Y luego un... Ok, ya le habéis los golpes Vámonos O sea, arma fácil Está fácil, está fácil Voy a tirar mi poder ¡Ah! ¡No lo tiré! ¿Qué? ¡Voy a tirar! ¡Voy a caer! ¡Voy a caer! ¡Tira tu golpe, hijo! ¿No tengo maná? ¿Cómo se hacía para sacar la magia? ¿No la saca? Sin magia, güey No hay pedos No mames ¡Qué rango! ¿Ya ves por qué quería hacer yo un heraldo? Que te den Sí me pegó ahí Otra vez Y estoy a medio salto Sin pociones What the fuck What the fuck? ¡Carmon! ¡Carmon! ¡Chinga! Lo único que necesito saber Es cómo hacer mi magia otra vez Para bajarle un chingo de daño Neta que me costó más Eh... El otro jefe El mini jefe disque ¿Cómo se hace la magia, güey? No te creo ¡Uh! ¡Ya empezó! Let's go Era verdad Órale Lleguéle, chorto ¡Lleguéle! ¡Lleguéle! Ya tengo mi pinche magia, güey ¡Bum! ¡Hala madre! En la espalda Dos golpes Y si me pegó igual No bajas nada de vida, güey No me da... Yo no tengo miedo, carajo ¡Pero hazle focus! ¿Por qué me sigue pegando, bro? Ok, voy para atrás Voy para atrás Toma poción Cambio ¡No! Güey, eso lo estoy esquivando Y no me deja ¡Corre! ¡Deja de focusearlo! ¡Ahora sí! ¡Ah! Ahora sí, güey Voy a esquipear a estos güeyes Me valen rey a tarde No me dan nada, cabrón Espérate, espérate, espérate Vámonos, 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 vámonos Let's go Equípate las bombas No sé ni cómo Espérate, ya empezó, güey Vale, chato Trata de hacerme algo, por favor ¡Corre! Acá ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo focuseado 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 Ya estoy ¿Dos? No Era una, hijo Eso hace muy poco daño, güey Así que sí me puedo ¡Ay, patié! No sé ni cómo Pero patié Una Dos ¿Qué importa, güey? Ya está Ya lo pasamos Ya lo pasamos Es mucho, güey Ya mero, ya mero, ya mero ¡Uuuh! ¡Ya mero! ¡Yeah! Let's go Me dieron un arma Espada en espiral Braza restaurada ¿O soy yo? ¿O tengo más vida, güey? ¡Uuuh! Y es otro también Vamos a descansar, güey Es justo y necesario Y esto de acá Qué verga es Bomba incendiaria Usar No, pendejo Quería equiparla Mira qué pinche pedazo De hombre Tengo que ser Para que estas puertas No me detengan No la puedo empujar Porque no sé cómo usar la patada Ah, acuerdas de un golpe también ¿Será que le baja daño al golpe? ¡Mueve! No hace nada ¡Double kill! Acá hay alguien temeroso, güey ¿Hola? No es cierto Es una hermosa doncella Discúlpeme Deja, guardo mi arma Para no espantarla ¡Oh! Qué buena estás Es mi alma Mi ángel guardián Los señores abandonaron sus tronos Subir de nivel Tengo miedo De que si le pongo eso No me suba de nivel A mí Vaya a ir A otro piso ¡Oh! Quiere que le toque la oscuridad Te toco toda la oscuridad Que quieras Vigor ¡Oh! Qué chido Se vio ¿Y esto? Ah, incrustar la espada Let's go Con razón Con razón Quien meta la mano al fuego Y no se le queme Ese cabrón Tienes que seguir Ok Yo quiero a esta waifu Ustedes piden otras Este es mi waifu El chat Ustedes piden otra waifu Yo me quedo con esta, güey 45 minutos De todos modos Chat Quiero agradecerles a todos Por estar aquí Este momento conmigo, güey Aquí lo vamos a dejar El día de hoy Que ya son las 12 Y ya es muy tarde Para muchos Mañana jugamos más Morir quiere decir Forrear menos ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo hacer nada En mi línea, güey Nada Que te calles la boca Y hagas caso Esa era la idea de Kenny ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!